¿Cómo mantiene el aire acondicionado del coche fresco en esos días de calor abrasador? Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el aire acondicionado del coche. El sistema de aire acondicionado del coche opera según los principios de la termodinámica y la mecánica de fluidos. Consiste en varios componentes clave que trabajan juntos para enfriar el aire dentro de su vehículo. Primero, veremos las ubicaciones de todos los componentes y, después sus funciones. El primero es el compresor. Está montado en el bloque del motor, generalmente en la parte frontal del bloque del motor, o montado en soportes fijados al motor, cerca del radiador y el condensador. Bobina del condensador, ubicada frente al radiador del vehículo, cerca de la parrilla delantera. El secador receptor se encuentra entre el condensador y la válvula de expansión, a menudo cerca del condensador. Válvula de expansión, típicamente ubicada cerca del fuego, cerca de donde las líneas de refrigerante entran a la cabina. Bobina del evaporador, dentro de la cabina del vehículo, típicamente detrás del tablero. Se encuentra alojado dentro de la unidad HEVAC, que es la unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y el ventilador del motor del soplador, también se encuentra, dentro de la cabina del vehículo, generalmente dentro de la unidad HEVAC, cerca de la bobina del evaporador. Y el gas refrigerante, es un fluido especializado, que se utiliza para circular dentro del aire acondicionado del coche. Veamos cómo funciona en conjunto. Cuando se enciende el aire acondicionado del coche, la unidad de control climático envía una señal para activar el embrague del compresor. El compresor es típicamente accionado por una correa. Está conectado a la polea del cigüeñal del motor por una correa. A medida que el motor funciona, impulsa el compresor, proporcionando la energía mecánica necesaria para comprimir el gas refrigerante. El compresor consiste en uno o más pistones alojados dentro de cilindros, que comprimen el gas refrigerante. El refrigerante entra inicialmente en el compresor como un gas de baja presión. Este gas refrigerante gaseoso es luego comprimido por el compresor, lo que aumenta significativamente su presión y temperatura. Después de ser comprimido por el compresor, el gas refrigerante sale del compresor como un gas de alta presión, DAS y alta temperatura. Este gas caliente fluye hacia la entrada del condensador, que generalmente se encuentra en la parte delantera del vehículo, cerca del radiador para aprovechar el flujo de aire cuando el coche está en movimiento. El condensador está compuesto por una serie de tubos y aletas que proporcionan una gran superficie para el intercambio de calor. A medida que el gas refrigerante caliente del compresor fluye a través de las bobinas del condensador, libera calor al aire circundante. El ventilador del condensador y el movimiento del vehículo aseguran suficiente aire pase sobre el condensador para disipar el calor efectivamente, mejorando el proceso de enfriamiento. A medida que el gas refrigerante pierde calor, comienza a cambiar de gas a alta presión a líquido a alta presión. Esto se llama cambio de fase. Este cambio de fase ocurre porque la temperatura del gas refrigerante desciende por debajo de su punto de condensación, liberar calor. El gas refrigerante frío ahora se recicla a través del secador receptor. El secador receptor ayuda a separar cualquier gas restante del refrigerante líquido. La estructura interna del secador receptor facilita esta separación, asegurando que solo el refrigerante líquido fluya hacia la válvula de expansión. El refrigerante líquido filtrado, libre de humedad y a alta presión, sale del secador receptor y fluye hacia la válvula de expansión. La válvula de expansión es un componente vital en el aire acondicionado del coche, responsable de regular el flujo de gas refrigerante desde el lado de alta presión hacia el lado de baja presión del sistema. Cuando el gas refrigerante líquido a alta presión pasa a través de la válvula de expansión, se encuentra con una caída repentina de presión. Esta caída de presión provoca una mayor disminución de la temperatura, lo que lleva a un cambio de fase parcial del refrigerante de líquido a vapor. El gas refrigerante sale de la válvula de expansión como una mezcla de líquido y vapor y entra en la bobina del evaporador. El bobina del evaporador se encuentra típicamente dentro de la unidad HVAC detrás del tablero y generalmente está hecha de aluminio o cobre. Estas bobinas contienen el gas refrigerante que absorbe el calor del aire. Las aletas unidas a las bobinas del evaporador aumentan el área de superficie para mejorar la transferencia de calor. Las bobinas del evaporador están frías porque el gas refrigerante dentro de ellas cambia de líquido a alta presión a gas a baja presión, provocando una caída total de la temperatura. Ahora, el aire cálido de la cabina del vehículo es aspirado hacia la unidad HVAC por el ventilador del motor del soplador. A medida que el aire cálido de la cabina pasa sobre las bobinas del evaporador, el gas refrigerante dentro de las bobinas absorbe el calor del aire y lo enfría. Luego, el aire enfriado es expulsado de la unidad HVAC por el ventilador del soplador y circula hacia la cabina del vehículo a través de las salidas de aire. Las salidas de aire distribuyen el aire enfriado por toda la cabina del vehículo, proporcionando un ambiente cómodo para los ocupantes. Además de enfriar el aire, la bobina del evaporador también juega un papel en deshumidificarlo. A medida que el aire caliente pasa sobre las frías bobinas del evaporador, la humedad en el aire se condensa en las bobinas, formando gotas de agua. Estas gotas de agua se recogen y se drenan fuera del vehículo, reduciendo el nivel de humedad dentro de la cabina y mejorando la comodidad, esto asegura un ambiente cómodo, fresco y agradable para los ocupantes del vehículo. Ahora hablemos sobre el filtro de aire de la cabina del aire acondicionado del coche y el botón de reciclaje. Estos componentes juegan un papel crucial en asegurar que tengas aire limpio y un ambiente cómodo dentro de tu vehículo. Así es como funciona. Cuando el botón de reciclaje está apagado, el sistema toma aire fresco del exterior. Esto ayuda a ventilar la cabina y reducir la sensación de opresión. El aire fresco también puede ayudar a despejar las ventanas empañadas más efectivamente, sobre todo en condiciones de humedad. Cuando se activa el botón de reciclaje, la unidad HEBAK del coche detiene el flujo de aire del exterior y recircula el aire que ya está dentro de la cabina. Al recircular el aire ya enfriado, el aire acondicionado del coche puede enfriar la cabina de manera más rápida y eficiente. En modo de recirculación o modo de aire fresco, el aire debe ser filtrado. Para esto se utiliza un filtro de aire. El filtro de aire de la cabina del coche se encuentra típicamente detrás de la guantera o debajo del tablero en el lado del pasajero del vehículo. Cuando enciendes el aire acondicionado del coche, el aire se extrae del exterior o se recircula desde el interior de la cabina. Este aire pasa a través del filtro de aire de la cabina, que captura contaminantes y proporciona aire más limpio. El aire filtrado se distribuye a través de las rejillas, asegurando que respires aire limpio mientras conduces. El gas refrigerante sale de la bobina del evaporador y fluye de nuevo hacia el compresor. El compresor recibe el gas a baja presión, lo comprime y lo envía nuevamente al condensador, y el proceso se repite. El ciclo continúa, mientras el sistema de aire acondicionado del coche esté encendido y el ventilador del soplador esté en funcionamiento. Con la bobina del evaporador absorbiendo calor del aire de la cabina, el condensador liberando calor al aire exterior y la válvula de expansión controlando el flujo de refrigerante entre los dos. Este ciclo continuo permite que el aire acondicionado del coche mantenga una temperatura y un nivel de humedad cómodos en la cabina, mientras el vehículo está en funcionamiento. ¿Pero cómo funciona el compresor del aire acondicionado del coche en un vehículo eléctrico? EV, veamos cómo se hacen las cosas en los vehículos eléctricos. En los EV, el compresor del aire acondicionado es alimentado por un motor eléctrico. Este motor es impulsado por el sistema de batería de alto voltaje del vehículo. Los compresores eléctricos tienen menos piezas móviles y no dependen de correas, lo que puede reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la fiabilidad. En resumen, aunque tanto los compresores de aire acondicionado de motores IC como los eléctricos logran enfriar el interior. Esperamos que esta explicación te haya dado una mejor comprensión de cómo el aire acondicionado del coche te mantiene fresco y cómodo, incluso en los días más calurosos. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más videos informativos. Mantente fresco y conduce con seguridad.